El panista Aldo Márquez Becerra no se descarta aún de la contienda por la presidencia municipal de la ciudad de León y asegura que si las condiciones se dan, va a buscar convertirse en el sucesor de Alejandra Gutiérrez en la silla grande del Palacio Municipal de León. Esto luego de que se revelara que Aldo dejó su puesto en la CEDESHU y regresa al Congreso del Estado para el nuevo periodo de actividades legislativas, donde había solicitado licencia hace unos meses. Efectivamente regresé al Congreso, el día de ayer arrancó el periodo ordinario del tercer año de ejercicio legislativo y bueno, me han preguntado respecto a la contienda porque yo declaré públicamente mi intención para contender o abanderar los esfuerzos a la alcaldía por el pan en el 2024 en la ciudad de León, que es de donde soy originario y yo lo he dicho, si se dan las condiciones, si se decide que en León abandere un hombre la candidatura, bueno pues yo estoy levantando la mano, sigo puesto, hoy no te podría definir, no me he bajado de la contienda porque no ha sucedido, ni siquiera está abierto el proceso todavía, yo lo único que he manifestado es mi aspiración y la aspiración sigue firme. Aldo Márquez mencionó que actualmente aún están por definirse los métodos de elección de candidatos y las alianzas que habrán de establecerse. Y bueno, yo les he dicho que ahorita estamos en un momento de definiciones y de procesos internos de partido, obviamente y es un tema que hemos platicado con el presidente Marco Cortés, primero se tenía que desahogar el tema nacional, ya vemos que va Xochitl, que Xochitl Galvez va y bueno ahorita están en las mesas políticas desahogando el proceso local a la gubernatura, una vez que eso se defina seguramente vendrán las otras posiciones, los procesos, etc. Al respecto de los métodos de designación de candidatos, Aldo Márquez mencionó que a él le gustaría más realizar una asamblea interna en el partido. Creo que al final de cuentas son los mecanismos que maneja el partido, puede haber una asamblea donde se le consulte a la militancia, puede ser un proceso de designación, si tú me preguntas bueno pues yo creo que a mí me gustaría mucho una asamblea donde se pueda platicar con los militantes, al final de cuentas no es que uno u otro sea mejor, es un proceso interno de cada uno de los partidos y creo que si algo hay que reconocer en acción nacional en el PAN, pues es que sabemos vivir procesos democráticos que al final salimos todos unidos apoyando los proyectos y eso es lo que va a ver la ciudadanía en el 2024, un PAN fuerte, un PAN unido, un PAN trabajando y los procesos internos pues es normal, es normal este saborcito que se le pone a cada proceso y es muy válido también pues que cada quien esté levantando la mano en ese sentido. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.